Un aproximado de 70 mil estudiantes a punto de graduarse de bachillerato se someten desde este martes 1 de diciembre a la prueba avanzo en su primera edición. La prueba sustituye desde este 2020 a la PAES. La mayor parte de los estudiantes, un 80-85%, se sometieron a los dos ensayos que tuvimos. Nos damos cuenta, por ejemplo, que están muy cómodos, la mayoría de ellos realizando la prueba a través de sus dispositivos móviles. También queremos decir, la prueba ha sido puesta totalmente gratis. Hemos puesto a la disposición más de 500 centros educativos a lo largo de todo el país para aquellos alumnos que así nos lo soliciten. La prueba avanzo comienza este día y termina el 4 de diciembre. Los resultados se darán el 17 de diciembre y el día 18 habrá una prueba extraordinaria. La prueba avanzo consta de 25 preguntas para cada asignatura. De estas, 15 son sobre el aprendizaje de los alumnos en el primer año de bachillerato y las 10 restantes para evaluar el conocimiento adquirido en su segundo año de clases recibida durante la pandemia. Cada estudiante tiene un periodo de 18 horas para realizar la prueba. La prueba está catalogada por las cuatro asignaturas. Una vez usted inicie, tiene dos horas para completarla. Luego de eso, si usted no ha iniciado otra prueba, tiene hasta las 11.59 de la noche para iniciarla. Es responsabilidad suya si no decide continuar con la ejecución de la prueba. En el Instituto Damián Villacorta de Santa Tecla, se abrieron los centros de cómputo para que un grupo de estudiantes pudiera realizar la prueba. El día de ayer se confirmó la presencia de 50 estudiantes para este día, solo que en diferentes horarios. Si están convocados de todas las instituciones, salimos publicados que estábamos abiertos para que pudieran venir de otras instituciones que no tenían acceso al internet. Entonces esperamos nosotros. Hoy en la mañana nos han venido 10, más tarde vendrán otros 10 y así hasta que completemos la jornada hasta las 6 de la tarde. Los estudiantes que optaron por realizar la prueba en las instalaciones de dicha institución manifestaron que lo hicieron debido a que presentaron alguna dificultad para realizarla en sus dispositivos móviles o desde casa y agregaron que debido a la modalidad virtual de la prueba, les ha sido difícil realizarla. Pues la verdad es que no pude realizarlos debido al sistema, no me permitía seguir. Sí, con la contraseña, no me lo aceptaba. Pues primeramente fue por el celular, que el celular tengo fallas y se me apaga. Entonces decidí venir acá para no quedarme a medias y tener la ayuda de personas que son expertas en eso. Pues un poco difícil, porque hay clases que virtualmente cuesta entenderles, por ejemplo las de matemáticas, entonces esta prueba siendo virtual la de matemáticas ha sido un poco difícil. Pues primero porque la señal es pesimista y entonces nuestros maestros nos brindaron el apoyo, entonces decidimos apoyarnos en ello. Al finalizar la prueba, los estudiantes recibirán un informe firmado y sellado por la unidad de evaluación. De esta manera, las autoridades de educación afirmaron que evitarán las alteraciones en las notas de los estudiantes. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com.